Revolto, ¿qué está haciendo, Mario? Es que... es que no me puso... ¡Ni que muera! ¡Aquí tenes ajo! ¡Que yo me muero! Por estarme riendo Cuando yo estoy ¡Pero yo estoy en que pago el mío! ¡Aquí tenes ajo! Ahora sí que están en asistencia ¡Ah, cayó! Equipo aniquilado ¿Calló una mina? ¡Aaah! ¡Pero es mi claimer favorito! Te falta uno Te falta uno Te falta uno Te falta uno ¡Ah, hijo, a Camilo, acompáñelo! ¡Arriba, arriba! ¡Está escondido! Hay un señuelo Hay un señuelo En la porra, se lo puso En lámpara El marica tuvo que bajarse, güey ¡Cuidado! ¡Pero no baje, no! ¿Bajar al...? ¿Bajar al pozo? ¿Apa? ¿Qué se habrá hecho? ¡Ahí está! ¡Mamá! 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 ¡Marica! ¡Hay un pitio! ¡César! ¡Celangas! ¡Equipo aniquilado! Sí. Es que se escuchaba... ¡Hay un punta! Necesito... ¡Ah! ¡Trenmelo! ¡Trenmelo! No, marica... ¡Me mataron! ¡Me cacharon! ¡Me cacharon! ¡Me cacharon! ¡Cacharon! ¡Ay no! ¡Me animaron perros! ¡Porque lo reanimaron! ¡Porque lo reanimaron! ¡Ay marido! ¡Ay no puede ser! ¡Noooo! ¡Cachazo! ¡Cachazo! ¡Cachando enemigo! ¡Lo voy a cachar! ¡Qué es lo que hay! ¡Cachazo enemigo! ¡No! 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 ¡Aplausos!